Hola, mi nombre es Frida Meyuki Santiago Santos. Yo soy Altair Valencia, formamos parte del equipo Dream Technology. Somos cinco jóvenes de la carrera técnico superior universitaria en Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Nuestro proyecto consiste en un sistema que a través de matrices LED se proyecta un mensaje que se escribe en nuestro celular, esto a través de una aplicación y conexión Bluetooth. Nuestro equipo cree firmemente que la tecnología es el camino para mejorar la calidad de vida de las personas. Bajo esta iniciativa es que creamos la TECPES, un dispositivo que brinda una alternativa de comunicación a aquellas personas que, por diferentes circunstancias, se ven limitados en este aspecto. En Oaxaca existen más de 270 mil personas con problemas de comunicación, ya sea mutismo o tartamudez. En nuestro plan de crecimiento queremos enfocarnos en la capital y sus alrededores, enfocándonos en personas con un rango de edad de entre los 10 y los 50 años que cuenten con un poder adquisitivo medio. Nuestro dispositivo es innovador debido a la versatilidad de poder colocarlo en diferentes tipos de indumentaria. Esto le brinda al usuario final la seguridad y confianza de manejar un dispositivo discreto a la hora de emplearlo. Ganar el concurso significaría beneficiar a las personas que cuentan con este tipo de problemas y dar paso no solo a este, sino a muchos más proyectos que estamos seguros pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Actualmente, contamos con tres dispositivos ya funcionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!